Luego de un paro de labores, un plantón en el DIF Tapatío y una marcha y manifestación afuera del Ayuntamiento de Guadalajara. Finalmente fueron recibidos los trabajadores de este organismo por el secretario general del Ayuntamiento, Víctor Sánchez Orozco. La lideresa sindical, Martelia Naranjo, explicó cuáles fueron los puntos a tratar en esa reunión. Finalmente, bueno, pues el incremento salarial, eso es lo que impera en este momento aquí en el Ayuntamiento. Agradeció a los beneficiarios de los servicios del DIF Tapatío su solidaridad ante el paro de labores que se registró. Todos los centros de trabajo, los papás y las mamás, que agradecemos la solidaridad que han tenido y parte de los usuarios, bueno, pues pueden estar tranquilos. En esta reunión se acordó instalar a la brevedad una mesa de trabajo entre el sindicato del DIF y autoridades tapatías para dar seguimiento puntual a las demandas e inquietudes del personal sindicalizado, aunque ya quedan pocos días para terminar esta administración. Con imágenes de Juan Manuel González, para Señala Informativa, Rocío López Fonseca.